Ustedes saben que las leyes de los Estados Unidos no tienen ninguna manera de que el gobierno mexicano tenga una planeación o una manera. Ellos son autónomos y cuando ellos quisieron lo pusieron. Pero considero, por lo que hemos visto, por la atención que puso el gobernador, que Durango sí está en condiciones de poder atender los resultados de este fenómeno. Es decir, aquellos con nacionales que se han expulsado, tiene que ver cómo los trae. Y de entrada, yo se los digo muy claro, hay una ley que permitiría incluso a un con nacional que nos dejen en la frontera, que le exigiría al gobierno del estado y al municipio de su comunidad cómo hacerlo o cómo ayudarle para repatriarlo. Entonces, creo yo que Durango tiene condiciones mínimas para hacer frente a un problema como este, a los efectos de un problema como este, porque no hay que olvidar que de entrada es una ley injusta, es una ley segregacionista, racial, que definitivamente no toca la parte importante que son los derechos humanos y que como tal siempre tendremos que estar en contra de una legislación genofóbica como esta que hasta hoy nos ocupa. Y Durango legisló para la asistencia social. Es decir, darle una asistencia en materia de salud, en materia jurídica, en materia de educación, en materia de derechos humanos a nuestros con nacionales, para pegar primero a esta parte que son los derechos humanos y luego, sin clausurar ningún tema, pero es un segundo paso, poder legislar en torno a los derechos políticos de los migrantes para buscar sus representaciones en los congresos, que es importante. ¡Gracias!